Bueno, aquí está, preparado, listo, empoderado, con el control absoluto y Santi, detrás de la cámara, fue ese que vieron ahí. Y sobre todo, perdonado. Sí, el garrote, Johnny Vázquez. Gracias, Leonardo. Saludo a todo el país y al mundo. Ustedes han visto que el señor Michael Miguel ha faltado dos días, ha tenido que irse, pero es que ha tenido compromisos. Tú oyes, Leonardo Villalobos, para que sepas, a lo que nos están llamando, que no lo ven. No, no, lo perdonamos, lo perdonamos. No, 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 que él, no, no, que él tiene compromiso. Déjalo ahí, no esté buscando cosas que no son. Bueno, yo no sabía que este muchacho, hijo de Lorenzo, este teniente de navío que cumple años en el día de hoy, Lorenzo Baez Peguero, cumple años en el día de hoy. No sabía que Lorenzo tenía un hijo tan buen mozo y tan capacitado como ese muchacho. Claro, salió a su mamá, a su madre, como es naturalmente, pero me dicen que es un muchacho muy disciplinado, muy inteligente. Y vamos a comenzar este segmento dándole un saludo porque se trata de Lorenzo, que es otra cosa. Oye, oficial de la Armada Dominicana. Exacto. Lorenzo Baez Peguero. Felicidades en su cumpleaños. Micrófono, micrófono, señores. Sorry que te interrumpa, corazón. Este saludo también es importantísimo para mí porque tengo el honor de tener contacto con su hermoso y su espectacular padre Lorenzo, que lo amamos aquí muchísimo. Todo lo que es el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Grupo de Medios de la Micro te quiere. Y tienes un hijo bendecido, un hijo que hoy cumple 28 añitos. Señores, estamos hablando de nada más y nada menos que el teniente de navío de la Armada Dominicana, Lorenzo Baez Peguero. Felicidades en tu cumpleaños número 28. Mira, un joven buen mozo, Lorenzo. Buen mocito el muchacho. Ey, buen mozo, oíste, no seas hater. Dios te bendiga, mi amor, te queremos. Ahora sí, Johnny, te amo. Te amo. Sí, felicidades, Lorencito, teniente de navío, no, teniente de navío, teniente, felicidades de parte de la pareja Vázquez Pereira. La pareja del momento. Ok. Señores, miren, el próximo jueves, amigo Elvis, el próximo jueves ha sido convocada una marcha en la ciudad de Higüey, provincia de la Antagracia, para reclamar al Estado el cobro de 33.3 millones de dólares a una empresa que no la ha pagado y que tiene que ver con la parte turística de la República Dominicana. La protesta es encabezada por regidores de la provincia de la Antagracia, específicamente del municipio de Higüey, reclamando al grupo Punta Cana y a otros el pago de eso. Tú también conoces el tema, que lo tocamos la semana pasada. El papá del actual presidente de la República, Luis Abinader, logró el pago, cuando le tocó ser ministro de Finanzas, de una deuda parecida. Nosotros esperamos que la marcha sea pacífica, pero que el gobierno del actual presidente de la República reclame el pago de esos impuestos que tienen que pagar los empresarios de la parte turística del país. Aquí, cuando se trata de los pobres, se le instiga para que tengan que pagar impuestos pendientes. Y aquí hay dos o tres empresarios que, aprovechándose de su abolingo, sobre todo, se resisten a cumplir con el pago. Este gobierno está obligado a rescatar ese dinero, a buscar que la compañía del señor, me parece que Fran Rañeri, el jefe del grupo Punta Cana, pague el dinero que están reclamando los municipios de Higüey. En Higüey hay escasez de agua, mal estado de calle, y hay una serie de necesidades que necesita esa población. Así es que el jueves, en la mañana, a las 10 será convocada esa marcha. Sí, bueno, escasez de agua y falta de fallas eléctricas en la población de Higüey y en el pueblo de La Romana. Pero en las urbanizaciones de los alrededores no falla el agua, ni falla la electricidad, ni la seguridad, ni no falla nada. Esas son de las cosas que uno tiene que evitar. Vamos a estar pendientes, Érico Zapata, el jueves, a esa marcha, para darle la cobertura que necesita. Porque llegó el momento de que todo, o toro, vaca, o todo toro, no podemos aplicar una sociedad de justicia. Johnny, yo te quiero robar un minuto. Sí, déjame completar esto para que siga. ¿Es del mismo tema este? No, es sobre el COVID, sobre la vacunación. El caso de San Pedro de Macorís. ¡Ay! El caso de San Pedro de Macorís. Miren, actualmente una compañía está recogiendo los servicios de basura, tiene que ver con los servicios de basura del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Pero ahí hay algo extraño. Ahora ha aparecido que una licitación que favorece al pelotero de grandes ligas, Robinson Canó. Y se ha armado todo un avispero en San Pedro de Macorís. ¿Por qué es que siempre los contratos de basura generan problemas de esta naturaleza? ¿Por qué no se actúa de manera transparente? ¿Cómo le dan el contrato a una compañía que todavía no ha recogido la primera tonelada de basura? Y los que están trabajando actualmente, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, yo estoy de acuerdo que se pueda rescindir un contrato. Pero usted tiene que cumplir una serie de condiciones que establecen los contratos. Y eso usted no puede desmantelar una cosa sin cumplir. Nosotros esperamos, nosotros esperamos que el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís aclare esta situación lo más rápido posible. Porque nosotros sabemos hace tiempo que la basura se ha convertido en un negocio. Y que detrás de todas esas licitaciones uno sabe lo que se esconde. Y esa es una cultura que tenemos que apreciar. Así es que esperamos una pronta respuesta de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para que allí no se arme un conflicto legal que pudiera entonces provocar una gran acumulación de basura por el conflicto. Así es que resuelvan eso con tiempo. Y resuelvan eso de Robinson Cano. Es una serie de reportajes que han salido. Que esa compañía no existe, que es un invento y qué sé yo cuánto. Entonces, San Pedro de Macorís no amerita esa situación. Díganle lo que usted iba a decir. Yo quería tocar un tema un poco delicado. Quería, ¿ya no quiere? No, sí, sí quiero. Bueno, si quería, ¿no quiere? No, quería porque ya lo estoy tocando. Ah, bueno. Por eso, por ahí lo estoy. ¿Qué menso? Es referente, perdón. Sí, ok, sigue. Señor Menso, referente a la vacunación. Se ha informado en el proceso de vacunación que los extranjeros, residentes o no en la República Dominicana, que somos muchos, no tendrán acceso a la vacuna. Por lo menos eso es lo que está hasta ahora. ¿Ok? Yo... Me extraña mucho esta decisión porque todos los ciudadanos extranjeros en otros países se les está dando acceso a la vacuna porque es un asunto de salud, no de nacionalidad. Pero yo quiero decir que si esto es así, cosa que puedo comprender y respetar, que la Presidencia de la República o el Ministerio de Salud Pública o la Vicepresidencia de la República tomen esta determinación y que la vacuna sea aplicada solo a los nacidos acá, a los dominicanos por nacimiento, entonces, por favor, abrannos un espacio en los centros de salud privados para que los extranjeros que nos encontramos en el país y que pagamos impuestos y que estamos legalmente... Pero yo me recito a creer eso. Por favor, permítannos... Yo no lo puedo creer tampoco. Permítannos... Ayer había estado una encuesta sobre eso. Permítannos comprar la vacuna porque generamos un problema de salud. Uno como ser humano aloja el virus. Además... Y usted puede vacunar a toda la población con esa vacuna que tiene un 60 o un 65% de efectividad y está dejando a una serie de personas, de seres humanos que pueden incubar el virus. Si es decisión del pueblo, del gobierno, que solamente el pueblo dominicano nacido acá sea vacunado con recursos del Estado, perfecto. Pero abrannos una puerta porque yo no me pude ir a Venezuela a vacunar y venir. No, claro que no. Es un porcentaje importante. Muy importante. Es un porcentaje muy importante. Es un desatino del gobierno. No estamos hablando de pocas personas. El que planteó eso está totalmente desorientado y desatinado. Usted no puede plantear eso cuando el derecho a la salud es un derecho universal. Hasta los presos tienen derecho a la salud, que están privados de su libertad. Hasta los presos hay que comenzar a vacunarlos también. Así es que esa actitud... A mí me extraña. Es una actitud anacrónica anti-humana. Y yo he dicho aquí, la República Dominicana corre el riesgo de ser sometida a tribunales internacionales por crimen de lesa humanidad si le impide que todo el que está en territorio hoy, en territorio dominicano, pueda recibir la vacuna. Yo no quiero pensar... Me gustaría escuchar al presidente Abinader. Sí, a mí también. A mí me gustaría escucharlo. A mí también me gustaría porque no... Miren, el allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas de nuestro país. Bueno. El fiscal anticorrupción, el amigo Wilson Camacho, dice que no descarta que en las próximas horas hayan detenidos. Se llevaron ahí miles de documentos en ese allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas. Lo que no me gustó fue que duraron 11 horas buscando y suspendieron todas las actividades de la Cámara de Cuentas. Cuando lo que había que intervenir era el departamento de auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, miren, esta operación se llama Operación Caracol, que forma parte de la investigación y la continuidad de la Operación Antipulpo que tiene preso a dos o tres familiares del presidente Danilo Medina. Ojalá y que el Ministerio Público pueda sustentar sus acusaciones. Hace unos instantes, los miembros de la Cámara de Cuentas dijeron que van a responder y que el que está diciendo eso de ellos va a tener que probarse en los tribunales. Totalmente estoy de acuerdo con los miembros de la Cámara de Cuentas. Claro, la Cámara de Cuentas lo que ha servido es para pasar paño con patas a las auditorías. Pero qué bueno. Yo les decía a ustedes que en estos tres meses de medidas de coerción el Ministerio Público iba a estar buscando pruebas para fortalecer el expediente cuya medida de coerción serán revisadas el primero del mes de marzo, el primero del mes que viene. Interesante esto, ojalá y que las pruebas que dice tener el Ministerio Público a través del PECA, la Procuraduría Anticorrupción, puedan ser llevadas a los tribunales para feliz término. Miren, el gobierno dominicano ha reforzado la vigilancia en la frontera. Todavía el gobierno haitiano no ha dado respuesta a los tres dominicanos, a los dos dominicanos y al haitiano que están secuestrados en Puerto Príncipe. Estoy hablando de los hermanos Michael Enríquez y Antonio Campuzano, así como el haitiano Junior Albert. Ellos fueron secuestrados. La información que hay es que los militares haitianos no quieren ir, tienen miedo donde tienen los secuestrados. Miren, esto pudiera generar un gran conflicto. ¿Ustedes recuerdan si tienen buena memoria que yo dije aquí que en esos acuerdos con Haití había que, el gobierno dominicano tenía que exigir dentro de una de esas cláusulas que haya garantía para los dominicanos que acuden a Haití. Acuérdense de eso, que yo planteaba eso aquí. Pues, mira, Luis, ven a ver que está esperando para mandar los tanques para la frontera y se reza vaina hasta que vengan los dominicanos. ¿Qué diablo es lo que están esperando? Hay una información sobre un... ¿Qué es lo que están esperando? ¿Y qué cancillería? Haití no responde con cuestiones diplomáticas. Haití es una población salvaje. Actúan como si estuvieran... estuviéramos en la... en... en... estuviéramos en el oeste. Con Haití no se puede hablar, señores. Haití es... Haití es un cero a la izquierda. Es que ahí no hay gobierno. Los gobiernos de ahí son papelitos que no sirven para nada. ¿Están en comunicación? No, Haití. Hay que cerrar la frontera. Yo he reiterado eso. ¿Y si cierra la frontera ¿cómo los rescata? Bueno, porque una medida de presión para que se mueran de hambre y tengan que... Pero parece que ya mandaron un escuadrón de rescate de acá. ¿Ya lo mandaron? Del ejército dominicano. De un escuadrón de operaciones especiales. Bueno. Porque cómo es posible... Salían hoy. Ahora, mira, la verdad que... Juvenel, que se llama el haitiano, que es presidente, compadre, renuncie de ahí que ustedes no tienen bandalones. Cuando usted no puede acabar con un secuestro en su país, deje esa vaina. Presidente de Haití. Haití no es nada. Haití es una amenaza para nosotros, señores. Y pensar que tú lo viste, que te lo enseñé, los miles de camiones de comida que van para allá y así nosotros somos esclavistas. Nos secuestran, nos matan los camioneros en territorio haitiano y no hay una respuesta. Legisladores haitianos sinvergüenzas son los primeros que asusan esa banda para militar. Mira que este programa se ve en Haití. A mí no me importa. Yo no como con Haití, yo como con mi trabajo. Y tú... Bueno, ustedes los venezolanos son aliados históricos de Haití. No, no. A mí no me... No, 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 no. A mí no me mete en ese saco. Maduro dijo, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Pero eso es él. Pero ese es de Bolívar. Bolívar le dio cuarto y alma a los haitianos para la liberación. No, al revés, le quitó. No, le dio. Le quitó. No, le dio. En esa época había cuarto en Haití. Miren, el director general de presupuesto, un hombre serio, don José Rijo, ha dicho que no va a entregar más dinero que los 630 millones a los partidos. Y aunque la ley establece 1300, no hay condiciones para entregarlo y que la Junta no tiene autoridad ni facultad para aplicar el presupuesto porque él es que sabe del... Y creo que le están dando mucho. Bueno, mira, la Junta dice que va a responder también. Mira, yo le quiero decir a los políticos dominicanos, ustedes son unos inconsecuentes. Ustedes saben que el pueblo se está muriendo de hambre con la frontera, con la pandemia. Y quieren que le den todo el dinero de los partidos. Que le toque todo el dinero. Ustedes están en campaña. Hay campaña presidencial. Estamos en elecciones todavía. No estamos en elecciones. No hay por qué darle todo lo cual a los partidos políticos. ¿Por qué hay que dárselo? ¿Por qué hay que dárselo a los partidos? Y hay que estar cogiendo prestados para la jeringuilla, para la cosa y para la vacuna. Y el Estado tiene que pagarlo por... Mira, este señor que me luce un hombre serio, el director de presupuesto, porque lo conozco desde hace mucho tiempo. He visto sus planteamientos públicos. Es un hombre muy coherente. Ese mismo es que le acaba de evitar más de 190 mil millones de pesos al Estado eliminando las botellas, el pago de viáticos y dietas. Yo creo que en esta oportunidad el director de presupuesto tiene razón. La República Dominicana no está en condiciones para... Es más, si los políticos dominicanos se respetaran, cogieran una tregua hasta el 2023, mi madre, lo estoy diciendo con toda sinceridad, es que no podemos estar en campaña, es que el país está en un problema. La pandemia es un problema grave de verdad. Un problema mundial, no solo de la República Dominicana. Entonces, él dice, son 630 millones que la vamos a entregar nada más, dice el director de presupuesto, que yo estoy de acuerdo. Miren, bueno, ustedes hablaron de la... Muy linda, por cierto, porque es... ¿Es modelo la esposa del Chapo Guzmán? Ay, una muñeca. Digo, ella lo quiere, ella lo quiere por los cuartos, porque es un hombre feísimo. No, ¿cómo sabes tú eso? ¿Cómo tú vas a decir si ella está enamorada de su Chapo? Pero el amor no tiene que ver con la imagen. ¿Quién ha visto eso? Sí, ¿y por qué no se enamora de uno de la culata? O de aquí, de Pandíe. Porque se enamoró de él. Se enamoró de él cuando no tenía, cuando no tenía. Del poder, mire, ella, bueno, ¿tú sabes quién va? El abogado de ella, es el mismo del Chapo, el mismo abogado del Chapo Guzmán, que yo no sé cómo ustedes no pasaron un video de cómo le pasan, ¿cómo es que tienen al Chapo? Hay un video de cómo le está. El Chapo está en una jaula, en una jaula, en una cárcel de Nueva York. Miren, los tentáculos del narcotráfico, hasta hace poco el narcotráfico financiaba concursos de belleza. El narcotráfico financiaba festivales musicales. Estoy hablando de Colombia y con partes, de toda esa área. Y Villalobo sabe de eso porque es venezolano, que el narcotráfico se mete en todos los lados. Aquí, aquí no hay música urbana, ustedes saben por qué. Las discotecas del abusador están cerradas. No hay baile urbano. Esa es la pura realidad. Yo no estoy diciendo que los urbanos estén vinculados. No, es que daban empleos. Sí, porque hacían esa inversión, invertían en artistas. Eso pasa en todas partes. Entonces, el arresto de esta señora, yo creo que eso es lo mismo que van a hacer aquí con el abusador. Y ahí le están poniendo la vida, haciendo la vida imposible a la esposa del abusador, de César. Y ellos están prácticamente en iguales condiciones. ¿En qué va a parar la cosa, caballeros? Bueno, yo creo que no hay un lío entre Estados Unidos y el narcotráfico, porque estamos en pandemia. Pero el cartel de Sinaloa, que era el que cabezaba el Chapo, acuérdate del cartel de Cali, por ejemplo, de Colombia. El cartel de Medellín. Son casi todos. Y aquí, aquí hay un cartel de mantelado Quirino, de mantelado Toño Leña, de apresado Figueroa Agosto, que viene para acá, me dice que estuvo aquí. De mantelaron uno hace un par de años y el de César ahora. Sí, hace como dos años de mantelaron uno que se llamaba el cartel del malecón. El cartel del malecón, exacto. Exacto. Ellos tienen su lugar teniente. En caso de que caiga uno, el que va en el segundo del mando acaba. Lo que te digo, que va a haber una guerra, porque acuérdate que no olvide aquella imagen del nuevo presidente mexicano con la mamá del Chapo que generó bastante comentario. Claro, él lo hizo quizá por humanidad porque madre es madre en que el hijo sea lo peor. Y cuando detuvieron al hijo del Chapo, exacto. Que tuvieron que soltarlo a la semana, que presionaron al gobierno de México. Mira, hay una cosa que no está en la agenda pero que es bueno que comentemos. Sí. Y es la amenaza del líder de la FARC ayer al presidente de Colombia. Al presidente Iván Duque. Sí. Fue fuerte. El tipo le dijo volvimos y lo amenazó de muerte. El acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano mediado por el gobierno cubano, la gestión de Raúl Castro, trató en gran parte de llevar la pacificación a esa parte. Mira, qué bueno que tú saliste huyendo de Venezuela. Qué bueno. Mira, por ahí no se puede vivir. ¿Cómo que ustedes aguantan? Porque oye, lo que pasa, esa frontera parecida a la nuestra aquí, los terroristas se pasaban para el lado venezolano y le creaban un problema a Venezuela buscando, claro, escape. Además, me dicen que hay, tú debes conocerla, una de las selvas más peligrosas, la selva del Darién, que está entre Panamá, Colombia, Venezuela. La del Darién está entre Panamá y Colombia. Colombia. Pero entre Colombia y Venezuela. Pero por ahí hay muchas guerrillas también en esa selva. En el Darién, sí, pero en el Darién se van a esconder, a Venezuela pasan porque en Panamá no tienen nada que buscar, eso es puro pantano. Por ahí también hay bandas parecidas a los haitianos que secuestran, quitan la droga, quitan los dólares y negocian por armas. Pasó durante mucho tiempo que a ti había esta complicidad. Hay una marca de vehículos que la solicitan mucho allá y agarraban, te quitaban el vehículo y el vehículo aparecía en Colombia el otro día porque eran en cargo. La misma gente de la guerrilla de narcotráfico, a ver, mi hijo, tráigame cuatro jeepeticas de esas y allá que estén nuevas de 2021. Venían y la pasaban para Colombia Ojalá y que se, mira, el hijo de Peña Gómez ha dado unas declaraciones, Érico, que para mí son, va a perfilar, porque este es un país lamentablemente político 24 horas a los 24 días del año por los cuatro años. Él ha dicho, porque, el Gordo, que un, déjame decirte, un gran analista político y un tipo exitoso, porque hay políticos que no le interesa la presidencia hasta cierto punto, pero los amarre para ser presidente te lo hacen fácil. Peña Guava, que es aquel señor de muchas libras, por cierto, de gran bailar, ustedes lo vieron en el video, bailando bachata, un próspero empresario, sí, ahí está, es amigo mío, por cierto, que es un gran conversador, un hombre exquisito, él ha dicho que los partidos pequeños que han sido perjudicados con el presupuesto se deben aliar a la fuerza del pueblo, llámese a Leonel Fernández, yo creo que eso va a venir ahí, porque, ¿qué es lo que pasa con esta decisión de la Junta? que ha beneficiado al PRM y al PLD y Leonel Fernández y todo el que sigue atrás quedaron medidos por la misma vara, por lo tanto, están obligados a unirse, a crear un bloque para enfrentar a los otros dos, sobre todo, el segundo, porque el segundo es más débil que el primero, en este caso, ¿por qué? bueno, porque el PLD aunque esté en segundo lugar y aunque obtuvo el 38% de los votos de las elecciones pasadas, el PLD todavía tiene el barniz de Leonel Fernández, todavía hay gente que se va a mandar, que va, ¿por qué? ¿por qué va la fuerza del pueblo? bueno, porque o es Gonzalo el candidato del PLD o es el síndico de Santiago y frente a Leonel Fernández ninguno de los dos tiene mayor arraigo, entonces ese paquete de partidos pequeños perjudicados con esta decisión de presupuesto del gobierno y el tribunal constitucional evidentemente el tribunal electoral el tribunal electoral evidentemente que va a provocar una recomposición de la oposición política de este país el tiempo dirá lo que estoy diciendo si esos grupos van a agotar lo siguiente van para el tribunal electoral van para el tribunal administrativo y finalmente van para el tribunal constitucional porque la decisión el tribunal constitucional ya es la última instancia que tú rechazado en todas instancias tribunal electoral y tribunal administrativo le quedaría el tribunal constitucional yo quiero que te quedes ahí Johnny porque quiero que veamos un video las cosas que están sucediendo en nuestras sociedades son realmente inaceptables y esto es terrible y yo espero que las autoridades yo llamo desde el no director de la policía al ministro Chubasquez que es un hombre tan consciente de tanta moral y con tantos valores familiares mira esto este muchacho lo tienen que buscar donde esté miren esto miren lo que hace este es sinvergüenza vamos a ver dale audio súbelo esa es una clase virtual ajá y este muchacho que tiene una página ajá se dedica al hackeo ajá si nos pueden dar audio por favor ya está ubicado no es una denuncia que hay ok ese es un pervertido si un pervertido de los tantos que hay en las redes sociales maniáticos pervertidos viejos sinvergüenzas también mujeres que se dedican a vender niñas aquí hay toda una mezcolanza voy a poner el audio aquí porque ahí como que no está oiga sí sí profesora ahí está oye eso oye eso o sea estaba diciendo un trato de malas palabras diciendo que estaba diciendo que tal clase no sé lo que tal y tal persona que yo te sabe saco de chisme y ella se llama usted sabe como se llama Jileni Calderón me diga que que la puede ir sacando YouTube me dijo a tu pai que yo he dicho pero es para rápido gracias ¿quién es ese menor? hermano no pene y no se haga la 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 indeseable yo usted estaba diciendo cosas groseras cuando ya se salió de la clase la profesora que está bueno permiso perdón ¿quién se debe ser más humilde? ¿quién se me habla? profesora baja para acá fíjate lo que pasa con este delincuente cibernético él hackea las clases se mete en las clases insulta a los profesores amenaza a los estudiantes pero lo peor del caso es que él tiene un canal de YouTube y sube ese contenido oye lo que hay que hacer con él ahora esto es un delito cibernético nosotros tenemos la policía nacional una unidad de delitos digitales el DICAT si mira a este muchacho hay que ubicarlo hay que allanarlo con el fiscal oye bien lo que estoy diciendo porque ya con el aparato tú localizas a que te dé tu gana yo quisiera que en las próximas horas la policía lo esté presentando como un delincuente y que un juez no se atreva a soltarlo porque no hay más evidencia que esa que ustedes han presentado aquí entonces yo no quisiera mañana que un magistrado le llegue esto y el magistrado comience a buscar 20 mil subterfugios para entonces permitir eso acuérdate que nosotros habíamos advertido de ese riesgo ese riesgo de esto pero no se le puede tener miedo a eso lo que hay que tener es régimen de consecuencia y aquí desde el celular la computadora el internet la empresa aquí es fácil más que este año Indotel activó la nueva norma la nueva norma de usted identificarse con sus cédulas y con sus huellas para obtener un teléfono es fácil localizarlo ahora si le advierto a un juez o a una jueza que le toque este caso que vamos a estar vigilantes a ver cuál será la sanción que le van y el ministerio público que va a pedir pero esto no puede permitirse no puede permitirse gracias Johnny hoy brillante como siempre Jessica como que lo inspira le da esa energía esa luz al muchacho se nota que hubo reconciliación si miren vamos muy mal hecho de parte de Jessica vamos pronto a San Pedro vamos pronto a San Cristóbal con excelmento y este segmento de Johnny Vázquez para que usted esté pendiente y el el podio de extremo a extremo que vuelve pronto porque venimos con sorpresa dentro de muy poco vamos a recorrer el país vamos a acercarnos vamos a estar con ustedes y les voy a adelantar algo para los muchachos miren los que están acá los compañeros del elenco yo les voy a dar esta información extraoficial y van a tener noticias no, no nos vamos todavía espérate pero van a tener noticias y vamos a presentar aquí un trabajo muy serio que se ha hecho con fundamento con más de 3 mil pruebas a nivel nacional donde extremo a extremo tiene un primer lugar indiscutible absoluto y contundente en todo el país y se lo queremos agradecer a la República Dominicana se lo queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos sintoniza y que nos ha dado este apoyo durante todos estos años pero ya vamos a presentar esos numeritos para que la gente que anda por ahí allantando y diciendo disparate no tenga mucho más que decir señora Violeta les recordamos que este segmento llegó a ustedes gracias a Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral en Orto Implante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología estamos ubicados en Santiago también en la autopista San Isidro y en la avenida Enriquillo esos son sus números de contacto para más información Orto Implante atrévete a lucir esa sonrisa que siempre